... Acaba de terminar una cumbre sobre calentamiento global en Bonn. La primera que se realiza después del famosísimo y celebradísimo y fracasadísimo Acuerdo de París. El Acuerdo de París, ustedes saben, fue una especie de compromiso de buena voluntad entre ciento setenta y pico de países para mantener el aumento de la temperatura del planeta por debajo de los dos grados, el que se considera el umbral, es decir, el punto de no retorno, pasado el cual nadie sabe cómo va a ser el clima del planeta. Entonces se comprometieron a eso estos ciento setenta y pico de países. Nunca dijeron cómo lo van a hacer, ni qué sanciones le aplicarán a los que no cumplan, y así sucesivamente. En Bonn se acaban de reunir más o menos para lo mismo, todos menos Trump, eso sí, que abandonó, aupado en el fracaso de esas negociaciones interminables que llevan veinticinco años sin resultados, abandonó el Acuerdo de París y dijo, muchachos, yo me las arreglo por la mía. Por supuesto tampoco va a ocurrir eso. ¿Por qué hablo de fracaso? Esto que les voy a mostrar ahora es un informe del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. No es, como digo siempre y algunos se enojan, no es una revistucha radicalizada verde. No. Es un informe de Naciones Unidas que muestra que desde 1970 hasta el 2016, el crecimiento de los gases de efecto invernadero ha sido absolutamente creciente. Estos son los gases en total. Y estos son los gases, el dióxido de carbono particularmente, este cuadro que tenemos hacia la derecha. Como ven, en ambos casos lo que hay es un incremento, una tendencia que nunca se modifica. Ni siquiera a partir de 1990, 92, que es cuando se firma la Convención de Cambio Climático. Tampoco a partir de 1987, cuando se firma el Protocolo de Kioto. Otra increíblemente fracasada negociación que todo el mundo la toma como si fuera un hito en la historia de la diplomacia universal, cuando en realidad fue un absoluto fracaso. Insisto, vean este cuadro. Es un informe de Naciones Unidas. El crecimiento irrefrenable hasta el día de hoy de la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten y, por lo tanto, se acumulan en la atmósfera. De esto hablamos cuando hablamos de fracaso de las políticas internacionales para frenar el cambio climático. Cami. Sí, Sergio, déjame contarte que la Patagonia es una tierra muy sensible por la contaminación del aire. Precisamente en Puerto Madryn convive el turismo y, además, la industria de aluminio. Nosotros fuimos ahí para conocer cómo es el monitoreo del aire. Estamos en Puerto Madryn, uno de los lugares más puros desde el punto de vista ambiental de nuestro país. Esta ciudad convive con la única planta de aluminio primario de la Argentina. Y acá detrás mío me encuentro con uno de los puestos de control de aire. Claudio, estás trabajando acá. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, acá estamos en la zona del parque pesquero. Bueno, nosotros en este momento estamos haciendo el intercambio de los sistemas de mostreo que utilizamos para medir calidad de aire. Los valores son reportados periódicamente en las autoridades de aplicación. Dentro de la ciudad de Puerto Madryn hay una empresa que se llama Alvar y dentro de las emisiones que podría estar liberando tiene floruro. Por eso desde el municipio hacemos un control de floruro en el aire. Esto se hace en conjunto con el Ministerio de Ambiente de la provincia, donde los inspectores monitorean a través de distintos artefactos de monitoreo que están en cinco puntos de la ciudad las concentraciones de floruro en el ambiente. Tenemos un máximo de floruro que puede haber en el aire, que es de 16 microgramos por metro cúbico en 24 horas. Eso es lo que estamos monitoreando. Y bueno, si hay un desvío, se le pide a la empresa que explique por qué tuvimos estos valores, si es que se encuentran. El floruro no solamente viene de la industria del aluminio, sino que hay distintos procesos también, en menor medida obviamente, que aportan floruro como son las quemas a cielo abierto o quemas de pastizales en general o algún otro tipo de elemento como aerosoles o circulación vehicular en algunos casos. Pero la industria del aluminio es el principal aportante. Cuando se fabrica el aluminio, dentro de la reacción que se produce adentro de esas cubas donde se genera el aluminio, sale el floruro que está contenido en una de las materias primas. Este filtro lo que hace es determinaciones de calidad de aire y lo que hacemos es dejarlo 48 horas juntando el polvo de la atmósfera que da expuesto a los cuatro vientos, por eso tiene este mecanismo. Bueno, dentro de 48 horas entonces se viene, se retira este y se lleva al laboratorio para tomar las medidas. Obviamente es una industria y en ese sentido hay que controlarla, pero bueno, dentro de los monitoreos que estamos haciendo y realizándonos como contralor desde el Estado no encontramos ningún problema. Nosotros tenemos un nivel guía de calidad de aire y estamos muy por debajo de eso realmente. Es decir que todo el esfuerzo que se está poniendo en el cuidado del medio ambiente estaría funcionando. Sí, sí, funciona. Nosotros lo que hacemos solamente es el control. En el proceso es donde se cuidan de que estos controles sean razonables. Cualquier vecino puede entrar y ver todo el camino de la muestra, desde que uno está acá hasta que la lleva al laboratorio e incluso la está midiendo. Obviamente como toda empresa tiene sus ciudadanos que están a favor de la empresa y hay ciudadanos que están en contra de la empresa. Es parte de tener una empresa dentro de una ciudad. Hay personas que están controlando todo el tiempo a ver qué es lo que está pasando con Alvar en este sentido. Y no solamente con Alvar, sino que la sociedad de Madryn tiene esa empronta de estar buscando que no haya ninguna problemática ambiental y están con el ojo bien puesto en todas las empresas de Madryn. Hablar del cuidado del ambiente en la Patagonia no es un lujo que hay que darse. Es una obligación porque es un ecosistema muy frágil. Es un ecosistema que depende muchísimo de la poquísima agua que allí hay. Por lo tanto cualquier actividad petrolera, de producción de petróleo, obviamente, pero también, como acabamos de ver, de producción de aluminio, tiene una altísima incidencia en las posibilidades de empeorar la calidad ambiental de la zona. Y en la Patagonia está la minería. La minería también deja sus rastros muy fuertemente inscriptos en el territorio. Veamos lo que pasó con el Cerro Vanguardia, donde se produce uno de los principales emprendimientos de extracción de metales pesados en la provincia de Santa Cruz, entre 1984 y 2016. Fíjense, un queso gruyere, literalmente. Todo esto que ustedes ven son pedazos de montaña volados, literalmente volados, retirados de la faz de la tierra para ser zarandeados con cianuro o con una mezcla de cianuro y agua para poder extraer el metal deseado, oro, plata, del resto de la roca. Roca que no se recupera, obviamente, porque la montaña ha sido volada en mil pedazos. Miren este mapa, miren lo que era en 1984 el Cerro Vanguardia y lo que es en el 2016. Esto es costo ambiental puro y duro. La discusión de siempre es si vale la pena llevar adelante este modelo de desarrollo con el daño que implica sobre el ambiente y sobre el paisaje, en particular en la provincia de Santa Cruz y en la Patagonia en su conjunto. Pero las cosas se pueden hacer bien o se pueden hacer mal. Y que se hagan bien o que se hagan mal, a veces se cree que tiene que ver con que en qué lugar del mundo se realizan. Y no es cierto. Sea mundo desarrollado o sea mundo subdesarrollado, las cosas se pueden hacer bien y las cosas se pueden hacer mal. Hoy vimos algunos ejemplos de cómo las cosas se pueden hacer bien. ¿Quieren ver uno? Tremendo de cómo se pueden hacer horribles cicatrices. Los países subdesarrollados suelen tener políticos subdesarrollados. Y esos políticos subdesarrollados suelen justificar sus carencias señalando cómo resuelven sus problemas los países desarrollados e instando a imitarlos. Eso sí, para que eso ocurra hay que esconder algunas cosas que ocurren en los admirados países desarrollados. Como el desastre de Kingston en el estado norteamericano de Tennessee. El 22 de diciembre de 2008, la infabilidad supuesta de los Estados Unidos se hizo polvo. El muro de contención de la pileta de desechos de la central termoeléctrica a carbón de Kingston, sobre el valle del río Emory, decidió que su vida útil había llegado a su fin. Y se quebró. El dique era viejo y la montaña de residuos acumulados desde la década del 50 le resultó insoportable. Nadie había supuesto, en un país del primer mundo, que la salud del muro debía controlarse. Al romperse el muro, más de 4.000 millones de litros de lodo se desparramaron hasta cubrir 1.300.000 metros cuadrados. Peor que Chernobyl o que el derrame del Exxon Valdés en Alaska compararon angustiados los medios locales. Horas más tarde, las muestras en el río Emory confirmaban el envenenamiento masivo. Arsénico, bario, cadmio, cromo, plomo y mercurio viajaban en el agua en cantidades enormemente tóxicas. Las pruebas para arsénico, por ejemplo, arrojaron niveles 300 veces más elevados que los permitidos en agua potable. Por la topografía porosa de la zona, el desastre puso en jaque a los acuíferos subterráneos. La planta termoeléctrica de Kingston era en sí misma un monumento a la antigüedad. Solo era venerada porque la empresa que la operaba, la Autoridad del Valle del Tennessee, TBA según su sigla en inglés, había sido desde la década del 30 factotum del desarrollo en ese costado olvidado de los Estados Unidos. La central a carbón, como la gestión de TBA, eran propias de un tiempo en que lo ambiental quedaba oculto detrás del crecimiento económico a como diera lugar. En Estados Unidos, las plantas de carbón que están en operación mañana, tarde y noche desde hace años, han ido acumulando residuos y, la verdad, no se sabe muy bien qué hacer con ellos, se escribió en el New York Times. Los diarios locales, al tiempo, recordaban que los estándares ambientales de la TBA eran poco menos que flojísimos sobre el castigado río Emory. El desastre de Kingston tuvo menos repercusión que la debida, pues tuvo la mala idea de producirse en medio de la crisis económica de las hipotecas basura, que hizo perder más de 3 millones de empleos a la economía estadounidense y que fue comparado con el crack de la década del 30. 70 años más tarde reaparecía la siempre falsa dicotomía entre ambiente y desarrollo, incluso en países poderosos. Dar trabajo de cualquier modo con tecnologías obsoletas y controles escasos es la urgencia. La ecología puede esperar. Puede esperar, sí, hasta que se rompa el próximo muro.